En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Domingo 28 de julio Del 2019 Tenemos el día de El guerrero Eléctrico Ox C El kin O día Número 16 En la secuencia de 260 días O quienes del Solkin El guerrero Siv Nos recuerda Que un guerrero, una guerrera No es alguien que le hace la guerra a los demás No es un soldado La mayor batalla Que enfrentamos como guerreros, guerreras No es afuera Es adentro Es trascender El ego Esa máscara Esa personalidad Que nuestra mente crea Con la cual nos Con la cual nos identificamos Y sentimos Que el valor de las personas O nuestro valor Depende de las posesiones De los títulos Del dinero Del dinero Trascender el ego Un guerrero Es valiente La valentía No es Carecer De miedo Un guerrero Un guerrero Reconoce sus miedos Y Los enfrenta Cuando enfrentamos Nuestros miedos Los miedos Desaparecen Un buen día Si se aparece Alguno de tus miedos Enfrentarlo Para que desaparezcan De otra manera El gran espíritu Nos sigue poniendo Situaciones Para darnos cuenta Que enfrentándolos Desaparecen Un buen día Para ser pacientes Paciencia La energía Puede sentirse Intensa Podemos discutir Fácilmente Entrar en algún tipo De pelea Etcétera La espada Del guerrero Es la mente La utiliza No deja que la mente Lo utilice La mayoría De las personas La mente Nos ordena Controla nuestra vida Y muchas personas Todavía tienen Una mente Muy aguerrida Muy inestable Todavía nos cuesta El guerrero Nos invita a cuestionar Con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia Experiencia Tomen La información Que les resuene Y lo que no Sueltenlo Porque La mayoría No cuestionamos Especialmente A los medios Tradicionales Sentimos Que lo que dicen Es la verdad Y los medios Tradicionales Están totalmente Manipulados Así nos han Controlado El que controla Los medios Controla La opinión Pública Pero ahora Gracias al internet Tenemos más Alternativa Entonces Cuestiono Tiene sentido Lo que se me Está diciendo Tomo lo que Me sirve Y lo que No lo suelto Las personas Con este sello La tendencia Son personas Intrépidas Son personas Valientes Dinámicas Multifacéticas Pueden ser Aguerridos Especialmente De jóvenes ¿Verdad? Pueden pelearse O entrar en Discusiones Fácilmente Les cuesta Trascender El ego Y se identifican Mucho Con el cuerpo Físico ¿Verdad? Sienten que son El cuerpo físico Y es muy importante Y obviamente Es importante Cuidarlo El tonal Tres Tono tres Numerología Maya Los tres puntos Es la vibración Eléctrica Con este tono Vinculamos El par de opuestos La polaridad Para alcanzar El propósito Que nos marca El mago Vivir el aquí Y ahora Ver la magia De la vida En el momento Presente Ser íntegros Comenzar A abrirnos Más A la sabiduría Ancestral Ser más receptivos Y lo hacemos Con la energía De El guerrero Siendo valientes Enfrentando Nuestros miedos Cuando enfrentamos Nuestros miedos Desaparecen Y el tono Tres Nos recuerda Que no hay mayor Llamado Que brindar Servicio Con este número Se activa El servicio Brindar servicio Tenemos dones Especiales Cuando los brindamos Al servicio De los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Hay dos caminos Servicio Al ego Servicio A los demás La mayoría Brindamos Servicio Al ego Nada más Nada más Nos interesa Pues nosotros Y quizá Ciertos familiares De sangre Pero de ahí En fuera No Nos guía El sol A how Glifo maya Número 20 El sol Es el Despertar El sol Nos recuerda El amar Incondicionalmente Nos recuerda Que para Despertar Es necesario Disolver Liberar Esas creencias Que nos Limitan Es lo que Más Nos frena No vemos Las cosas Como son La vemos Como Somos Dependiendo Nuestras creencias Buen día También para Aprender a Poner Límites Amorosamente La gente Nos trata No como Los tratamos Nos trata Como nos Tratamos A nosotros Mismos A nosotras Mismas Una persona Que ama No lastima Pero tampoco Se deja Lastimar El kin Análogo Que es La energía Más afín Es un don Es el don De la noche Y es el don De los sueños Buen día Buen día Para prestar Glifo Maya Número 3 La noche Acbal Prestar Atención A los sueños Los sueños Nos guían Para los mayas Lo más parecido A la muerte Son los sueños Es muy similar Es muy similar La experiencia Y los sueños Nos brindan Información Nos brindan Guías Y es que Prestamos Atención Porque pues Se nos hace Como que No tienen Ningún Sentido A menudo Que son Cosas Irrelevantes Y no es así Son viajes Astrales La noche También Nos invita A ser Más Intuitivos Es la intuición Es ese sexto Sentido La intuición Y bueno Ahorita aquí Con el pacal Nada más así Que estaba Afuera Y pues Un perro Que está En un Techo En una Azotea Los vio Y el perro Es medio agresivo Y se brincó La azotea Se cayó Desde un piso Y yo los estaba Viendo Y se comenzaron A pelear Y bueno Fue todo Un tema Hablando De energía Aguerrida Tuve que andar Gritando Porque yo Agarrándolos Porque ya Se estaban Matando Ahí todos Impresionante Cuando los perros Los dejas Nada más No los atiendes Como se pueden Volver agresivos Y bueno Yo saco A ellos Y pues Estoy al pendiente Ahí Para que no Pase nada Pues salgan Un rato En la calle Ya están Acostumbrados Pero este perrito De acá No Un pitbull Una perrita Me dio mucha lástima Porque se cayó Como de De tres metros Una cosa así Y luego Luego Se comenzaron A pelear Y bueno Y bueno Luego la La dueña De la perra No Me dice No Es que es su culpa Para que los deja Fuera Le digo Que le pasa O sea Si yo salgo Y soy la persona Que está viendo Que todo esté bien Porque hay muchos Perros callejeros Y su perro Se Se aventó O sea Y era una señora Mayor De pueblo O sea Simplemente le dije Usted no entiende O sea Porque ya era Como que era Mi culpa Y por qué Y luego yo los agarraba Me llené todo De sangre O sea No les pasó Nada a ellas Al otro perrito Si Lo dejaron Todo de sangre Estaba llena Toda de sangre La acabo De De limpiar Bien Y bueno Entonces agarré A uno Y ya me pasó Que hace Como una semana También por otra Pelea Pues me tocó Una mordida Se acuerdan Que les platiqué Que ya no me iba a meter Pues no pude Y al menos Yo los conozco A ellos Yo sé que ellos No me van Aunque estén peleando No me van a morder Y la otra Las otras personas O sea Era esta señora Y como su hija Yo los agarraba Para metan A su perro Pero ellos No querían Ni agarrar A su perro Porque hasta Les da miedo A ellos Y yo nada más Métanlo Porque ya no los Aguantaba Se me querían ir Y los agarraba De aquí a ambos Y bueno Fue una experiencia Así sumamente Intensa ¿No? Pero Pues eso es lo que Pasa ¿No? Cuando los perros Están desatendidos O O son reflejo De uno O sea Perros así Luego tan agresivos Pobrecitos Como los hacen Y bueno El poder oculto Es el poder De La serpiente Chichan Clifo Maya Número 5 La serpiente Es la fuerza vital Se relaciona Al cuerpo físico A la energía Sexual Un buen día Un buen día Para prestar Atención A nuestro cuerpo El cuerpo Habla Y ese es Nuestro poder Es a través Del cuerpo físico Que alcanzamos Mayores niveles De conciencia Entonces Cuidarlo Escucharlo ¿Verdad? Ahorita Yo personalmente Sigo en mi proceso De sanación De limpieza Siento que Lo que es la cándida Albicanis Desde niño Por antibióticos Y alimentación Y todo Se desarrolló Y bueno Te das cuenta Parásitos Eliminar Ahorita estoy Desparasitando Impresionante Y ahorita También estoy Utilizando Ahorita El aceite Esencial De pino De pino Silvestris Ven que estaba Usando la Trementina Y es excelente Y siempre Hago pruebas Y bueno Es como Escuchar a mi cuerpo Como voy Sintiendo Entonces La serpiente Nos Nos invita A prestar Atención Para ir A la raíz No nada más Tomarte una pastilla Porque me duele Y como lo alópata Y no ir a la raíz Nada más los síntomas El quinantípoda Que es La energía antípoda El reto Y es el reto De Simi El reto De la muerte Y nos han enseñado A temerle a la muerte A verla como un final Como que nos de miedo Y no es así La muerte Es transición Regresamos al plano espiritual Y nos recuerda El desapego El soltar Ese es el reto Del día Soltar Quizá Alguna relación Alguna situación En particular Evitar Autoengañarnos Es fácil Autoengañarnos Y Y no cerrar Ciclos La felicidad Es una decisión Personal Nadie Ni nada Puede brindarnos Esa paz Esa felicidad Que no hayamos logrado Nosotros Si no nos desapegamos Y nos soltamos Es probable Que transitemos Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Crisis es igual La oportunidad Castillo rojo Este del girar Del nacimiento Iniciar Ese Ese proyecto Que hemos estado Teniendo en mente Ahora es el momento En el año Del mago magnético La sabiduría ancestral Los ancestros Nos dejaron Las claves Para fluir Mejor Ser íntegros Un año de integridad Por ser mago Y nuevamente El inicio Y la unificación Con el tono magnético Y bueno En la trecena Maya Wanda encantada De El mago Y el mago Ish Estos trece días Y este año Nos invita A vivir El aquí Y ahora La temporalidad Es el presente Pasado y futuro Se unen en el aquí Y ahora En el momento presente Ahí es donde vemos La magia de la vida La integridad Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo correcto Aunque nadie Nos esté viendo La sabiduría ancestral Y la receptividad Hay que ser receptivos Vaciarnos Para poder recibir Esta nueva sabiduría Este nuevo conocimiento Esta nueva Esta nueva vibración Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura 35 minutos Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Lo ha hecho con cientos De personas Lo hizo conmigo Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Si te interesa O alguno de los productos O servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por tu atención Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Hayung Hunapku Hevamaya He Maho